Bueno, yo coincido en parte con el diagnóstico que ha hecho el señor Tevin sobre la situación en lo que se refiere a la concesión de medallas y otras recompensas, tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Hoy hablar en la Guardia Civil y hablar en la Policía de medallas es hablar de amiguismo, de enchufismo, de arbitrariedad, de medallas dadas a dedo, de falta de objetividad y de otras muchas cuestiones. Pero esto no pasa porque quiera pasar, sino porque llevamos muchísimos años, este Gobierno y de gobiernos anteriores, en principio de una ley o de dos normas preconstitucionales, una que afecta a la Policía del año 64 y otra que afecta a la Guardia Civil del año 76. Pero, además, con todos los excesos, por no decir abuso, que se han cometido en lo que se refiere a la concesión de medallas tanto en la Policía y la Guardia Civil, hemos hecho que hayamos deteriorado totalmente ese objetivo que es premiar servicios extraordinarios, servicios destacados que realizan los agentes de la Guardia Civil. Claro, no se puede primar más a alguien que trabaja en servicios burocráticos dentro de la Guardia Civil. Y no quiero decir con esto que no tenga mérito también y que se puedan ser reconocidos, pero no pueden ser un porcentaje mayor las medallas que se queden en los despachos que las que se llevan o las que se conceden a compañeros que están en un coche de patrulla día y noche jugándola y haciendo un servicio importante. Además, hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, que no estamos solo hablando de medallas, sino que estamos hablando de que algunas de esas medallas conllevan un incremento retributivo y que, además, algunas son valoradas para los ascensos y también para destino. Por tanto, estamos hablando de un tema bastante importante. Tenemos que devolver a que la asignación o la concesión de medallas suponga o que sea como un premio a la motivación a los servicios especiales. Nosotros hemos trabajado en esta transaccional y, yo me parece, entre todos los puntos que son muy importantes, el hecho de que tanto el Consejo de la Guardia Civil como el Consejo de la Policía tengan que, con carácter previo, saber conocer las asignaciones de esta recompensa. Porque, al final, estamos hablando de transparencia, de mecanismos de control y de participación de sindicatos, de asociaciones, por supuesto, de la Dirección General de la Guardia Civil, de la Policía, del Ministerio. Pero participación, transparencia es lo importante, sobre todo, en esta cuestión. Por tanto, nosotros, como hemos participado en ella, en esa transaccional, lógicamente vamos a apoyarla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué preocupa, Ciudadanos?